La historia de José Juan Figueiras, el portero del momento que acapara las redes. Desde el pasado 20 de enero, donde se enfrentaban en la Copa del Rey los equipos del Real Madrid, 13 veces campeón de Europa, y el humilde club de segunda división B, el Alcoyano, tras ser héroe del partido, la vida de José Juan cambiaría para bien. Prueba de ello es el aumento de seguidores que ha tenido en sus redes sociales, pasando de 1.000 a 80.000 seguidores en Instagram. Así que hoy en MuteGol te contaremos la historia de José Juan Figueiras. El guardameta español, que ha protagonizado todo tipo de memes en redes sociales durante las anteriores semanas, nació en Galicia el 31 de diciembre de 1979, concretamente en la localidad de Vigo. Con 19 años, hizo un club deportivo con el Valladolid, donde solo estuvo una temporada, jugando tan solo un partido. Haría las maletas para volver a su tierra y ficharía por el club deportivo Orange. No sería hasta la temporada 2003-2004 que debutaría en primera división con el equipo de su ciudad, es decir, con el Celta de Vigo. Un año más tarde de su debut, volvería al club deportivo Ourense, donde era pieza clave del equipo, disputando 23 partidos en una sola temporada. Aunque más adelante fue contactado por el club de fútbol Ciudad de Murcia, donde en total jugó 54 encuentros en dos temporadas. Tras dos años defendiendo la portería murciana, fue contactado por el actualmente desaparecido Granada 74, el cual tiene una historia peculiar, la cual puede que contemos en un próximo vídeo. Así que suscríbete y activa las notificaciones. Solo jugó una temporada allí y fue fichado por el Águilas Club de Fútbol, donde jugó todos los partidos de su única temporada que jugó allí. En 2009 fue fichado por el Granada, donde en tres años solo jugó tres partidos. Y volvería a su tierra gallega en 2012. Ficharía por el Club Deportivo Lugo, donde se mantuvo hasta 2017, jugando un total de 135 partidos. El Elche contactaría con él en 2017, firmando un contrato para dos temporadas. Y fue en 2019 que ficharía con su actual club, el Alcoyano. Y aunque recientemente fue eliminado de la Copa del Rey con un agridulce adiós, este humilde y modesto equipo se ha ganado el respeto de todos. Para despedir el vídeo, os recuerdo que José Juan está sorteando una de sus camisetas en Instagram. Así que para más información, visita su perfil, te lo dejamos en los comentarios. Aquí termina el vídeo de hoy. ¿Qué te ha parecido? Háznoslo saber en los comentarios. Esto es MuteGol. Suscríbete y comparte para más vídeos como este. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.